El triunfo de la abolición de la tauromaquia en Cataluña dio aliento, esperanza y energía nueva al activismo antitaurino en América Latina. Año y medio después de ser aprobada la prohibición de las corridas de toros por el Parlamento de Cataluña, han conseguido cambios importantes a favor de los toros en los estados americanos en los que todavía está instaurado este espectáculo. A finales de 2010 Rafael Correa comienza a decidir, que es el presidente de Ecuador, comienza a decidir cuáles van a ser las preguntas que va a meter dentro de una consulta popular que pretendía hacer para modificar una serie de elementos dentro de la constitución ecuatoriana. Eran 10 preguntas. El movimiento antitaurino ecuatoriano consiguió algo que para mí fue épico, que fue que una de las preguntas tuviera que ver con un asunto de los animales, vamos a decir en general, ya ni siquiera con un asunto de la titaurino, sino con un asunto de los animales. La pregunta decía, ¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tienen como fin la muerte del animal? Esa pregunta se llevó a consulta popular. En el cantón de Quito ganamos por un 54%, la verdad que fue una mayoría bastante aplastante en este sentido. Y el consejo de Quito, esto pasó en mayo del 2011, cuatro o cinco meses después el consejo de Quito interpreta que esa pregunta quería decir que al animal se le podían hacer todas las aberraciones que se le hacen durante, quizás lo bajaba, que se le hacen durante una corrida de toros, pero no se lo podía matar en cámara, vamos a decir, que se lo tenía que matar fuera de cámara. Aquí tenemos varios elementos a tener en cuenta. El primero y el más importante, el consejo de Quito no puede interpretar una orden constitucional y popular como un referéndum. No tienen la capacidad de hacerlo. Ecuador es un país que tiene lo que se llama el quinto poder de democracia directa y participativa, por lo cual, si la democracia directa y participativa tiene que pasar sí o sí por democracia luego legislativa, ¿qué sentido tiene que Ecuador haya declarado justamente un quinto poder dentro de su país? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero por otra parte, además de no tener sentido, independientemente que lo hubiera tenido y que hubiera sido necesario interpretar esa pregunta cuando no era necesaria, la aplicación era muy clara, decía la palabra prohibir y la decía clarísima, no decía la palabra, ¿está usted de acuerdo con que se reformen los espectáculos? No, que se prohíban los espectáculos con este fin. Incluso así, el toro sigue muriendo, sigue siendo el fin de la corrida de toros, la muerte del animal, independientemente que no se lo mate en público. Por lo cual, fue un escupitajo realmente sobre la democracia, sobre la voluntad popular de los ecuatorianos, por lo menos de los quiteños, lo que hizo el consejo de Quito por esos días de haber aprobado un nuevo reglamento taurino donde al toro se le practican absolutamente todas las suertes y solamente, digamos, no se le aplica el estoque. Sería básicamente esto. Entonces, ¿qué pasó? Hasta ahí, por decirlo así, es donde el movimiento taurino comienza dos tipos de campaña en Ecuador, en Quito. Por un lado, lanzar una campaña que se llama Memoria Antitaurina, que es una campaña donde se han repartido una serie de folletos y demás, donde se está pidiendo a la gente que no vuelva a votar a políticos que no llevan adelante la voluntad popular, que haya Memoria Antitaurina, que quienes sean antitaurinos no vuelvan a votar a los políticos que participaron en ese paripé, digamos, que se hizo dentro del consejo. Y por otra parte, también, bueno, se continuaron con toda una serie de actos, manifestaciones, organizaciones como FATA, por ejemplo, que continuamente realizaba manifestaciones en frente del consejo de Quito, etc. Por lo cual, esta reforma de las corridas de toros, contrariamente a lo que se pensaba, es que iba un poco a buscar un acuerdo de las partes, generó una división todavía superior. Y esto creo que es importante, ¿no? Muchos políticos creen que reformando una corrida de toros de menos sangre van a conseguir que se acaben las protestas. Y en realidad en Quito se demostró todo lo contrario, lo que consiguieron es que se multipliquen las protestas. Y lo otro que se hizo fue actuar, hicimos dos, una organización que se llama Diabluma hizo una acción constitucional y PAE, Protección Animal Ecuador, también hizo una acción constitucional. Un poco diferentes en contenido, pero básicamente, digamos, recurriendo un poco lo que había hecho el consejo de Quito hasta ese entonces. Y hasta aquí, digamos, es donde estábamos hasta hace cuatro o cinco días. Nos enteramos mediante la prensa, nos habíamos enterado por unos pequeños rumores unas horas antes, pero nos enteramos mediante la prensa que Cito Tusa, que es la empresa que organiza las corridas de toros en Quito, estaba levantando la feria por la escasez en la venta de abonos. Así que la situación actual es que este año no habrá corrida de toros en Quito, o por lo menos hasta el día de hoy eso es lo que tenemos. Sabemos que hay acciones que está haciendo el lobitaurino, los ganaderos, los propios aficionados para poder tener algún tipo de corrida de toros, pero por otra parte nosotros confiamos en que si no le fue bien económicamente a uno, tampoco le irá bien económicamente al otro, por lo cual en caso que se haga habrá que investigar muy bien dónde salen esos dineros. En Ecuador hay algunas ferias taurinas importantes como Riogán, Bambato o Quito, suelen ser las más importantes, y después hay algunas otras que son más bien minoritarias, pero en general cuando fue la consulta popular pasó algo muy significativo y que para también entender la lógica política en el país o la lógica de lo que va a pasar ahora con las corridas de toros tenemos que comprender esto. Normalmente las 10 preguntas ganaban en bloque o perdían en bloque según el canto. Y eso al resto de preguntas ni las benefició ni las perjudicó, porque lo que se hizo fue un compendio de todo eso y un promedio de todo eso, pero a la pregunta número 8 que era la del asunto taurino sí que nos perjudica un poco porque en algunos cantones perdimos y en algunos cantones todavía se van a seguir realizando corridas de toros. Son pocos, la verdad es que de los 226 cantones, si no me equivoco, que tiene, 221 que tiene Ecuador, la verdad no me acordaba bien, ganamos en la gran mayoría, ganamos en el 60% de los cantones y del 40% restante en el que perdimos en muy pocos se hacían corridas de toros. Ya te digo que eran más o menos unos 3 o 4. Pero bueno, evidentemente hay una realidad y es que el Cantón de Quito era el que convocaba a las figuras más importantes, sobre todo las internacionales. El año pasado fueron incluso toreros españoles a torear aquella corrida mutilada y este año pensaban volver a ir algunos toreros españoles a torear en esta corrida mutilada, por lo cual también nos ha servido a los abolicionistas para demostrar que el único objetivo que hay detrás de la corrida de toros es económico. Todo esto de cultural y tradicional, ellos mismos son los que están apoyando reformas, ellos mismos son los que están apoyando lo que es la suerte suprema, que es la muerte del animal o el sacrificio, dicen que es un ritual sacrificial, bueno ya no lo es, sin embargo lo siguen apoyando los toreros españoles, los toreros quitenios y demás y esto demuestra un poco la gran hipocresía y nos sirve como un precedente para mostrar en otras partes del mundo que realmente lo único que hay detrás del asunto de la tauromaquia es una cuestión pura y exclusivamente de dinero, que cuando reformaron la corrida, mientras hubo dinero, fueron y hicieron igual y este año con la corrida también reformada, ya no la piensan hacer, pero básicamente porque no fueron bien las entradas. Ahora hay todo un elemento, digamos, es como que se cambió una regla de juego, un elemento en la ecuación y ahora estamos intentando pues tratar de llegar nuevamente al nuevo resultado de la ecuación sin ese elemento. Este cambio de este elemento yo creo que ha sido fundamental para remover un poco algo que estaba demasiado estatificado, porque realmente estaba muy quieta la situación en Ecuador con respecto al asunto de los toros y esto generó unos cambios muy, pero que muy interesantes. Entonces, como te decía, yo creo que tuvimos varios éxitos. El primer éxito fue que la pregunta fuera una de las 10. El segundo éxito fue ganar, además, en consulta popular. Y bueno, nadie dijo que iban a tener que hacer solamente dos batallas. Estamos en la tercera y es que la interpretación de la pregunta sea la única interpretación posible y es que la aplicación de esto además sea eficiente, sea rápida y diligente. Así que bueno, estamos en esta fase ahora, pero con una excelente noticia es que no les dieron los números a los empresarios taurinos. En este momento ya todo Venezuela tiene prohibido el acceso a la entrada menor y tuvimos que ir departamento por departamento, por estados, como se llaman allá. Tuvimos que ir por cada uno de ellos y justamente la semana pasada el departamento del estado de Valencia prohíbe el acceso de menores a las corridas de toros. Por lo cual ya todo Venezuela, los menores de 18 años, no pueden entrar a corridas de toros. Lo cual es un gran avance, muy pero que muy significativo. Y también en Venezuela es un movimiento abolicionista que se está planteando toda una serie de estrategias nuevas. Está pasando en Maracaibo, están pasando en Maracay, el grupo Paracum. Tenemos amigos por allá que están trabajando muy pero que muy bien, digamos, en diferentes plataformas que se están creando para poder trabajar contra las corridas de toros, por lo cual la situación es muy buena. En Perú creemos que este mes, a más tardar el mes que viene, se va a votar también la prohibición de la entrada de menores de 18 años. Además en Perú hay dos iniciativas legislativas populares en marcha para prohibir las corridas de toros, más una buena cantidad de asambleístas que están de acuerdo con la reivindicación y que están alzando la voz en contra del uso de animales para espectáculos. Perú además acaba de prohibir los circos con animales hace muy poco, por lo cual es muy interesante, muy pero que muy interesante también la situación que se está viviendo en Perú ahora mismo. El país probablemente más avanzado es Colombia. Colombia hoy por hoy es una realidad dura. Tenemos que entender quiénes son los ganaderos de toros de lidia en Colombia. Están muy cercanos al narco, están muy cercanos al paramilitarismo. O sea, realmente hay una situación muy compleja la forma en la que está trabajando en Colombia, pero probablemente a esto tenemos activistas que están trabajando muy, pero que muy bien. Al punto de que, bueno, incluso empezamos a encontrar también cómo se recoge nuestra reivindicación desde el lado político, ¿no? La clase política. En el sentido, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, limitó el uso de la plaza de toros, vamos a decirlo así. Él no prohibió las corridas de toros, no tiene la competencia para hacerlo, pero sí que fue muy tajante mientras la plaza de toros sea pública, aquí no se van a matar animales. Entonces, yo pienso que, y está organizando toda una serie de eventos como óperas, como, bueno, diferentes talleres para niños, espectáculos, etc. La verdad que es espectacular el uso que se le está dando. Como él dijo, dice, ya no es la plaza de toros, es la plaza de todos. En Medellín hay un proceso que creemos que puede llegar a ser muy interesante también. Y en general, en todas las ciudades donde hay corridas de toros en Colombia, se está, digamos, empujando mucho. Hubo dos sentencias, una sentencia de la Corte Constitucional y una sentencia del Consejo de Estado. Las dos van en un muy buen sentido para los derechos de los animales. Hay también una ley que radicó el senador Camilo Sánchez para pedir la previsión de la entrada de menores y la no transmisión de corridas de toros dentro de todo lo que es el territorio colombiano. Por lo cual, la situación colombiana en este momento es excepcional. Y por último, nos queda México, que hubo algunos avances, como en Teocelo, por ejemplo, algunos avances significativos, pero en realidad es un país muy duro. En mi opinión personal, México fue muy significativo para también demostrar un poco el modus operandi del lobby taurino. Porque cuando el año pasado pusimos en marcha una iniciativa justamente para poder llevarlo en el DF a votarse en la Asamblea Legislativa, justamente en este año, en el mes de marzo, estuvimos a punto de entrar en la Asamblea Legislativa para ver realmente qué mandaba la voluntad popular. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el Pleno? ¿Cómo se comportaban los diferentes congresistas? Pero ahí es donde se ve cómo trabaja el lobby taurino, que lo que hizo fue buscar el cuello de botella más angosto de todos y apretarlo un poquito más. Y lo que hizo fue directamente dirigirse a lo que era la presidenta de la Comisión de Gobierno para que nunca fuera llevado a pleno este hecho y finalmente la ley se cayera.